La riqueza de los mares mexicanos es una realidad aquí en Campeche. En sus aguas, industrias como la pesquera y la petrolera son fundamentales, pero lamentablemente ninguna de ellas ha crecido al ritmo que demanda la actualidad. Como presidente de México, impulsaré el desarrollo de todos los sectores productivos del país y pondré especial énfasis en lograr que el petróleo de los mexicanos rinda mayores frutos a quienes son sus verdaderos dueños, tú y todos los mexicanos. Son grandes compromisos, pero tú sabes que voy a cumplir. ¡Gracias!